La mente universal contiene todo el conocimiento, contiene la infinidad de potenciales. Para esta mente todo es posible. Para nosotros todo es posible también, pero según nuestra convicción. Aun si esta mente nos vaciara todo su contenedor de conocimiento en nuestra mente, solamente podríamos recibir aquello que podamos entender. Es por esta razón como algunas personas reciben un tipo de conocimiento, mientras que otras personas reciben otro tipo de conocimiento. Los científicos descubren los principios de la ciencia, los artistas reciben el espíritu del arte. Cada persona, según su conciencia, tiene acceso a la misma fuente, pero según su conciencia tiene diferente receptividad. Cada uno recibe lo que pide, de acuerdo a su habilidad de adquirir esa conciencia. La mente universal es infinita y no hay límite para las posibilidades de expresión que esta mente pueda tomar. Así como todos los números proceden de la unidad fundamental, así como todas las formas materiales son solo diferentes manifestaciones de algo que no tiene forma, también todo procede de una sustancia invisible, que es la esencia de todas las cosas del universo. Nuestro pensamiento y nuestra conciencia de receptividad son lo que hacen diferente esta posibilidad universal. Un estado de conciencia es diferente a otro, y como resultado, cada conciencia manifiesta algo diferente. El trabajo mental es definitivo. Cada estado de conciencia tiene acceso al mismo principio y cada quien usa la misma ley, pero cada uno obtiene diferentes resultados según la conciencia. Así que resumamos esto. Estamos rodeados por una posibilidad infinita. Esta posibilidad es vida y es ley y se expresa a través de nosotros, y al hacer esto, se vuelve más consciente de su propio ser. Así que esta inteligencia desea expresarse a través de nosotros para poder conocerse más. Al fluir por nuestra conciencia y nuestro ser, se vuelve la ley de nuestra vida, pero solo puede fluir a través de nosotros según sea nuestra aceptación consciente. Esto significa que debemos tener fe, saber que nuestros deseos son sus deseos, y que tienen la habilidad de manifestar todos estos deseos. Ya que debe pasar a través de nuestra conciencia para poder operar en nuestra vida, entonces debemos estar conscientes de lo que está haciendo. Entre más conscientes estemos, más puede fluir esta conciencia y más infinitas las posibilidades. La persona que desea demostrar o manifestar algo, ya sea una cualidad humana, algo material, o una situación o condición de vida, debe primero volverse consciente de eso que desea manifestar o ser.